¿Qué es la foto? Y empezar a replantearnos mucho de cómo vivimos, que todos tenemos en los tiempos modernos angustias, preocupaciones, nerviosismos, problemas, pero ninguna de esas cosas las vamos a tener si no tenemos salud. Primero hay que tener salud para enfrentar todo eso que tiene que ver con lo que hacemos, con la vida moderna, con lo que nos ocurre, y por eso me pareció que era importante, de algún modo, cuando estaba bien, compartirlo en mi cuenta, en mi Instagram. Doc, acá está Dani. Gracias. Nuestro ángel de siempre. Gracias. ¿Qué tuvo? Voy a decir lo que tuvo porque él me autorizó. Vi todos los estudios. Tuvo una arritmia severa, un trastorno de contracción cardíaca y funcionó rápido el corazón, muy rápido por la arritmia, entonces empezó a alargar poca sangre, con lo cual tuvo los tres síntomas que después lo acompañaron. Al llegar poca sangre al cerebro, al llegar poca sangre al corazón, porque él mismo funcionaba muy rápido y no irrigaba bien, paradójicamente, y él tuvo en un momento dolor de pecho. Y como no llegaba sangre, bien a los riñones, tuvo insuficiencia renal. Las tres cosas empezaron a compensar con el tratamiento de los médicos. Después de esto, que falló un ratito, todo salió muy bien. En la tripulación de aerolíneas, los dos colegas estuvieron 400.000 puntos, el comandante con la decisión de bajar se acabó la historia, los de Santa Cruz de la Sierra vi todos los estudios que él trajo de Bolivia, lo estudiaron bien, excelente y lo trataron bien. El traslado a Buenos Aires y después en la Trinidad acá salió todo bien, lo que pasa que unos instantes tuvo una arritmia, un trastorno eléctrico del corazón, en corazón sano, con estudios normales y faltan algunos estudios más. ¿Qué te estás haciendo? Sí, sí, por supuesto, una resonancia cardíaca y también prontamente un cateterismo, pero estoy bien, estoy empezando a trabajar de a poco y estoy muy agradecido, sobre todo a vos, Rodi, a Roberto Mayo, a Dani, a todos mis amigos y compañeros de Telefe Noticias, a todos quienes están acá, que se preocuparon un montón, que me mandaron un montón de mensajes. No tengo palabras, la verdad que no tengo palabras, a mis amigos, a mis amigas aerolíneas, a Ramiro Lascano, el cónsul, a los médicos geniales, a Eric, Sergio, toda la gente que en el viaje luego llegó a destino y preguntó qué había pasado. Y quedaron conectados con... Luciano, el pasajero que estaba al lado, que termina siendo conocido, que me relata todo también lo que vio él. Y gracias, cuidémonos mucho, a cuidarse... Esperá, 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 hay algo que a mí me alucina de esto, cuando, ¿te acordás que el episodio que tuve yo hace muchos años, fue un viaje de noticiero, qué sé yo? ¿Qué es el... por qué pasó? Es que hay cosas que tienen que ver con nuestra vida, que es el estrés, la forma en la que vivimos, que en un momento se juntan y dicen, epa, te mandan ese aviso. Hay un eje, lo hablábamos, que es el cerebro-corazón, como hay un eje que es el cerebro-intestino, y en este caso, influencias neurológicas de distintos órdenes, en un corazón sano, con todos los estudios sanos, faltan algunas cositas, pero todos los estudios sanos... Donde vos lo ves perfecto, pero falló eléctricamente, y de ahí en más anduvo todo bien con todo lo que pasó a la familia, y con una epicrisis, se dice en medicina, que es lo que estuvimos hablando y lo que vos reflexionaste sobre la vida. Que ahí está la enseñanza. Sí. Claro, ¿qué aprendiste? ¿Qué cambió en tu vida? Aprendí, Rodi, Dani, a vivir el instante, a vivir más el hoy, aprovechar los momentos que tenemos, decirnos a la cara las cosas que sentimos, aprovechar el instante, decirnos que nos queremos, que te quiero, que los quiero, sin hacerse tanto problema por tantas cosas que uno acarrea por la vida misma, ¿no? Y a cuidarse sobre todo, yo no estaba haciendo actividad física, yo era una persona que se hacía muchos problemas por muchas tonterías. Te lo he dicho. Me lo has dicho, lo hemos hablado. Desordenado para comer, muy desordenado para comer, y encontrar un límite en la rutina y en el método y en la disciplina para lograr una vida sana, que es lo que estoy tratando de tener ahora, con mucho esfuerzo y con mucha paciencia y con mucho apoyo de mucha gente que está acá, por supuesto, y de mi familia desde ya, mis amores. Ahora, como dice el doc alguna vez en una larga, uno puede, no puede cambiar uno la vida, así como yo, porque voy a hacer otro mañana. Ya está, sí. Pero el doc me dijo una vez, ¿podés ser una mejor versión de uno mismo? Sí, exactamente. Todos creemos que somos inmortales. Exacto. Y a la pregunta, a todos los que están en casa ahora, ¿usted cambiaría si tiene un infarto y sobrevive? Y todos en casa ahora están diciendo que sí. Claro. Todos se identifican con él. Sí, tengo muchos amigos que te mandan una foto, me dicen, bueno, estoy acá haciendo un mino electro, o empecé a correr, o empecé a jugar al tenis. Y yo celebro eso porque es un mensaje que evidentemente tiene que ver con lo que me pasó, por supuesto, por el mal que le produjo a un montón de gente que preocupé, inclusive a mis propios compañeros, a todo un canal, que es mi casa, a mi familia, a mis amigos, y que ahora que empiecen a repensar un poco su vida desde este momento, desde esta mirada, significa que le puede servir a alguien y es un poco lo que traté de hacer. Es que es incómodo, en lugar de ser protagonista de una noticia, uno que narra otra noticia, pero creo que es esa la enseñanza y por eso lo escribiste al principio, por eso estamos haciendo esto. Ahora, decíle a Maggie que vaya y te acompaña a la cancha, me parece un montón. Cuando vi el cartel de fuerza a Isi de Ferro, gracias a mi amor que es Ferro, a mis compañeros jugadores del equipo. Un mes hoy, un mes hoy, hace un mes hoy, ¿qué recordás? Recuerdo... ¿Viste lo que dicen a Gordas? Sí. ¿Y lo que dice Gise? Yo me apago, yo me apago en el avión, me vengo a negro, después ahí tengo un recuerdo muy difuso, el relato es a partir de lo que me cuentan Luciano y Gise, y lo que va ocurriendo, después recupero la conciencia, pero mucho dolor en el pecho, falta de oxígeno, no podía respirar, y el ángel de la guarda, Erick y Sergio, que vienen de... Los dos médicos. Los dos médicos, a quienes agradeceré eternamente, ya lo hice en persona y lo voy a seguir haciendo, porque ese 23 de julio, a las 4.32 de la madrugada, para mí va a ser una fecha... Otro cumple. Importante. Otro cumple. Importante. Y yo sé que es la mujer de tu vida, y sé, no voy a contarlo acá, un montón de idioteses que has hecho a lo largo de la vida, como hace uno cuando está enamorado de alguien. ¿Qué leona es tu mujer? Una leona, un ejemplo. Pero de verdad. Admirable. No tengo palabras para definir lo que ha hecho Gise conmigo. No, no tengo el tiempo y ni la vida para agradecerle, no, no. No te equivocaste, era ella. Es una leona. Era ella. Son tres leonas, y Gise es una leona, y la amo profundamente, y la admiro. La admiro. Sabés lo felices que estamos, ellos seguramente más son, pero lo felices que estamos todos de que estés acá, que te queremos. Es más, en unos días cumplimos 31 años acá. Sí, en octubre. No me lo esperaba esto, realmente gracias. Gracias, Rodi. Todo sirve, viste, las cosas, uno no se pregunta por qué. Lo más lindo en ese momento es preguntarse, ¿para qué? Bueno, un amigo me dijo, sabio, muy sabio, me dijo, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Y en eso estamos, en ese proceso de reflexionar acerca de lo que venía pasando y de lo que quiero que pase a partir de ahora. Bueno, diciéndole gracias a todos, a ellas tres sobre todo, a Gise, Lola, Magui, a Roberto, a vos, a Dani, a todos mis amigos y compañeros de Telefe, nada, Aerolíneas, al Seguro Médico, Grupo AXA, bueno, nada, todas las personas que estuvieron pendientes, y mi familia, mi familia, la familia Pizano, de Vélez, mi familia, mi hermana Vero, bueno, nada. Tengo todo un montón de agradecimiento para agradecer a toda mi gran familia que, bueno, que me cuida y me quiere. Un mes, un mes. Bienvenido, viejo lobo. Gracias. María Panissa. Muchas gracias.